Hola mi gente, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla el suscrito, señor Jesús María Enríquez. Nacido en la ciudad de Santa Marta, mi natalicio, samario, ancestral, nativo. Podríamos decir que indígena, de la enia Los Taironas. Santa Marta es la ciudad de Santa Marta, la ciudad que todos quieren, la ciudad turística, la ciudad que merece respeto y cariño, de parte de todos los samarios, foráneos y turistas que nos visitan diariamente, porque es una ciudad acogedora y es una ciudad muy bella, muy hermosa. La ciudad mágica, la ciudad que lo tiene todo. Pero también tenemos dirigentes políticos corruptos, envidiosos e inescrupulosos. Es decir, somos una ciudad gobernada por políticos delincuentes, tanto de la izquierda como de la derecha. Ya es hora de que Santa Marta racione. Samario despierta, Samario a lo tuyo tú, Santa Marta a lo tuyo tú. Hasta hoy, gracias a Dios, y si el señor Ricardo Arias Mora y el pastor José Galo Bermúdez no declinan y el diablo no hace mella para que le quiten el aval a Jesús María Enrique, yo seré el próximo edil de la Junta Administradora Local, JAL Localidad 1, elegido por el pueblo con el aval de Colombia, Junta y Libre. Grabo estos videos porque es así ya. El diablo, el demonio, hace mella en el corazón y en la mente de todos los dirigentes políticos. Y es probable que también haga mella en Ricardo Arias Mora y en José Galo Bermúdez Fula, que son los dos directores de Colombia Justo y Libre, Ricardo a nivel nacional y a nivel local, acá en la ciudad de Santa Marta, el pastor José Galo Bermúdez Fula. Pero aquí estoy firme, con la plena convicción de que soy un hombre honesto, un hombre servicial y bueno. Pero no callo, no puedo callar. Yo soy como Jesús, el que la humanidad mató, el que crucificaron en la cruz, por decir la verdad. Porque habló de prostitución, habló de corrupción y habló de la sinagoga y de los falsos cristianos. Como lo hago yo, Jesús María Enrique. Y también me llamo Jesús, como mi señor Jesús, el que murió en la cruz. Pero somos hombres honestos, somos hombres serviciales de principio. Vamos a defender los valores de la familia, vamos a defender los valores de la honestidad, las cualidades humanas, pero que sean transparentes. Los que venden vicios, los que venden licor, los que venden cerveza, los que son prostitutos, los que viven en propiedad, necesitan que se les predique y que sea Dios el que se cargue de ellos. Porque yo no estoy dispuesto para tomar juicio y dar sentencia. En mi parte afuera, si yo me diera esa facultad, yo seguramente haría un juicio junto. Para que todos los pecadores nos paguen por sus pecados. Pero Dios en manos es Dios, que sea Dios el que los perdone. Pero por ahora la ciudad de Santa Marta no puede seguir en esta situación caótica, social y política de corrupción, de izquierda y de derecha. No respetan a los fiscales, no respetan las órdenes del Consejo de Estado. Pero en mi caso, no han respetado la orden del Consejo de Estado ni la orden de un juez de la República. Solamente porque Carlos Caicedo y Birna Johnson y los demás alcaldes, politiqueros, paramilitares y vinculados a la guerrilla, creen que tienen el poder. Como hacen parte de los grupos ilegales, alzados en armas, ellos creen que tienen el poder. Y de hecho lo tienen porque son personas que tienen la capacidad de mandar a matar, de quitarle la vida a los ciudadanos. Pero nosotros seguimos firmes con la convicción de que lo estamos haciendo bien y de que somos personas honestas y serviciales para defender a nuestra ciudad, para defender a Santa Marta de las manos corruptas, politiqueras, desplamados y promiscuos que le hacen tanto daño a la ciudad y que le hacen tanto daño al país. Pero aquí está Jesús María Enrique. Estamos como fuertes y firmes para llegar a ser candidatos a la Junta Alvitora Local, JAL Localidad 1. Vamos por Santa Marta. Jesús María Enrique Gedil. Por Santa Marta vamos a trabajar por la Localidad 1. Vamos a avanzar. Vamos a fortalecerla. Somos unidos y unidos lo vamos a lograr. Por una Santa Marta mejor. Tamario, a lo tuyo tú.